¿Y esto? Pues sobras. ¿No me entras tú ahora? Ten. Con lo que quieres, chico. La abuela está despistada y se le ha quemado la cena. Eso es lo que hay. ¿Qué, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás despistada? La concha ahí estás. Que no sé qué le andan metiendo en la cabeza. Están queriendo jugar a las revoluciones otra vez. ¿Y tú no te metas en líos, mamá? ¿Me oyes? ¿Qué líos le van a dar estas? Solo hace falta que te vean los de la empresa de reuniones. ¿Eh? Para que la tomen con nosotros antes de que se resuelva lo de mi baja. A ver. ¿Cuándo vais a dejar el local, mamá? Pues no sé por qué. Hay un lío. Unos quieren la subvención, otros no quieren. Y no nos ponemos de acuerdo. ¿Quién quiere aceptar? La Carmen, ¿no? No, de la Carmen no puedo entender, pero el resto, la verdad. No sé lo que va a pasar. No, no hay nada de ahí. No hay nada.